Gente, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estén mirando Bienvenido al puente de la lotería Señores, esto es lo que pasa aquí en el puente de la lotería, es muy grave Miren, por ahí abajo se puede notar Por ahí abajo Por ahí abajo se puede notar que hay mucha goma, mucho caucha Y tiran basura Pero sucede que hay un Hay un repuesto Y veo que tiran goma del otro lado, mucho caucho O sea, este es un lago que está contaminando el río Y sigue y sigue diariamente contaminando Vamos a encontrarle más ¿Lo está tapando el árbol? Hay muchas gomas O sea, no llego para allá porque hay personas ahí Y después comienzan un cochinche Miren el reguero de caucho que se ve Debajo Y el plástico Sigue siendo caucho, caucho, caucho y mucho plástico Miren que interesante Manantiales saliendo de la orilla del río Miren ahí Ahí ven manantiales Pero más arriba Lo que ven es basura Ustedes se fijan Cuando llueve El río baja todo eso para acá Y aquí vamos a ver Ahí vemos goma Y donde terminan los plásticos y la basura Ahí se ve Bien Ambiente Y los que se encargan de estas áreas No están haciendo su trabajo Obvio Pero parece que la gente que le están informando O le deben informar De los sucesos Están No están haciendo su trabajo O se están quedando callados Viendo El despedicio de goma Y de plástico Y más basura Y los basureros improvisados Que tienen en el área De la lotería Aquí Me interesa mucho Porque Por hace que Corazán Tiene Uno de sus lugares Donde filtra el agua Donde limpia el agua De toda esta área Porque se ven el satélite O sea Muy interesante Ojalá encuentre un lugar Por donde entrar Porque veo Como Vienen todos cerrados Ya veo Ya veo Como me hago Para Ver si me dejan Pasar O Puedo entrar Al área Donde Está ese Ese filtro Para agua De tratamiento Para aguas residuales La lotería Capacidad de 40 Mililitros Por segundo Que interesante Miren Miren ahí abajo Ahí se ve La planta de tratamiento Vamos a ver Si tenemos una mejor imagen De la planta De tratamiento Y se ve El río A lo lejos Pero el basurero Está para arriba Eso quiere decir Que la lotería No está contaminando El río Irónicamente De la basura Que encontremos Y vemos Eso significa Que son alrededores Que están haciendo eso Porque aquí Se está limpiando el agua Clac 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 Ya ven Miren aquí Cuando comienza El agua sucia Luego pasa su proceso Y se va limpiando Sucesivamente Ahí lo ven Dejame mostrar Miren aquí Aquí el agua está sucia Y se va limpiando El río Amado Ustedes lo verán Yo voy a voltear la cámara Para que ustedes vean Con lo que yo me acuerdo De encontrar En pleno río Miren Al pasar de eso Hay un puentecito aquí Miren Miren ahí debajo O se ven La cantidad de basura Que termina en el río Ave María purísima Se nos está saliendo De la mano esto Es en serio Se nos está saliendo De la mano Para decirle La alcaldía de Santiago Tiene una aplicación Que usted puede denunciar Tiene un whatsapp Que puede denunciar Señor Señora Niño Joven Usted como santiaguero Usted puede denunciar eso Miren Puede decir a la alcaldía Ellos van a venir Van a recoger la basura Téngalo por seguro O sea Pero no haga esto No contamine Por favor Ponga atención A lo que usted está haciendo Usted ve la basura En el mar Pero aquí Es que está pasando El asunto este Es en los ríos En las orillas de los ríos Miren como está esa vaina Miren ¿Qué cree que eso cabe En la conciencia De una persona? Bravísimo Y miren para atrás Pero no todo está pedido Miren ahí detrás Se ve una cascada De alguna Algún río Que va por debajo Algún río subterráneo Que va por debajo De la tierra O sea Eso no es agua De cloaca No Si Es muy posible Que se conecten Pero No es que agua de cloaca Todo No sé si me están entendiendo Pero Eso que está pasando por ahí Eso va por debajo De la tierra Todo eso Son ríos que recorren En la ciudad de Santiago De los caballeros Continuar Y la puerta para que ustedes se entiendan miren eso es fracatán el área de fracatán miren eso una cañada y como que nada ha pasado nada no ha pasado nada la gente de aquí se queja hace lo que le da la gana aquí es que yo digo que no hacen lo que le dan la gana cuando ellos quieren porque se supone que la cañada tiene personas para que vean esta situación tienen encargado de área para que vean eso que situación tiene y la gente no coge siguen tirando la basura en la misma área eso hace que uno se acelere por ese video de ahorita vamos a olvidar esta vaina vamos a hacer que nadie tiene la culpa que hay ciudadanos común que tiene la culpa vamos a hacerlo así pero son situaciones que tienen que tomarse en cuenta ven son situaciones que tienen que tomarse en cuenta con este asunto de la basura y mucha goma pueden ser áreas para que la persona venga a conocer esto se convierte en chiquero muy bien la persona de esta área pueden divertirse debajo del puero entonces hay tanta basura que uno no encuentra por donde siquiera caminar la cantidad de basura es innumerable mucha contaminación ojalá alguien vea los videos y miren la situación que están estos barrios que se complica cada vez cada día queremos limpiar los océanos pero es imposible limpiar los océanos así no se pueden limpiar los océanos con esta cantidad de basura no se limpian los océanos miren detrás de mí ahí yo creo yo creo que son ríos subterráneos ahora el agua no sale tan clara como la que sale por los pepines aquí el agua sale un poquito más turbia más oscura o sea si viene por debajo del agua esos ríos coño si viene por debajo del agua se está contaminando con alguna cloaca alguna cloaca que se rompió porque la gente dice que en la cloaca se rompen por aquí hay cloacas rotas ahorita les mostré lo que pasa o sea que la cloaca termina esto parece como la olla de camito antiguamente así mismo ya ustedes vieron esto aquí el chiquero qué chiquero qué contaminación miren ahí detrás de nuevo más basura más problemas más contaminación o sea yo yo digo que antes de limpiar los océanos debiéramos limpiar los ríos para poder luego coger a los océanos llega toda la contaminación que vemos ahí detrás y ahora mismo República Dominicana está haciendo que esos océanos cercanos se contaminen porque la gente simplemente ve los rizos va a la orillita de este rizos donde esos rizos se encargan de limpiarlo de limpiar su área claro la gente nunca va a ver la contaminación que hay pero nosotros que vivimos aquí dentro que vamos a los rizos que vamos a la playa nos damos cuenta de la situación y de la suciedad y de esa contaminación y de esa basura que están ahí detrás entienden aquí también se hace la famosa espuma blanca que vemos en el arroyo del ensueño y miren como va toda la espuma blanca la orilla el pH del agua que está haciendo que se ponga así o sea tiene que haber una justificación para que haga ese tipo de espuma muchos dicen químicos yo me voy por el lado que hay químicos que le están echando al río no sé la situación pero yo voy a seguir investigando como buen santiaguero como buen ciudadano que me corresponde la parte de hacer la denuncia o sea esto no es un asunto que tiene que ver con otra esto tiene que ver con ecología con la naturaleza el daño ambiental que le estamos haciendo a la ciudad de Santiago pero ya ha sido todo por hoy suscríbete a mi canal síganme en Patreon ayúdame en Patreon vamos a hacer que esto valga vamos a hacerlo entre nosotros si ya los organismos no pueden lo hacemos entre nosotros entre los santiagueros entre los ciudadanos vamos a acabar con esta contaminación vamos a seguir denunciando la basura seguimos adelante miren ahí detrás como si los perros quisieran decir miren la basura la gente no tiene conciencia es irónico el perro se para y como se va lo que estoy haciendo no 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 no